Jorge Fosati habló en la previa del Perú vs República Dominicana y emocionó a toda la hinchada peruana con emotivas palabras. Soné será titular, convocará a Rui Díaz, esto y más en la presente edición del día de hoy. Así iniciamos con el mejor compilado noticiero aquí en Gol Viral. A un día de enfrentar a República Dominicana, Jorge Fosati, seleccionador nacional de Perú, adelantó que se viene una alineación muy distinta respecto al amistoso ante Nicaragua puesto que la idea es que los jugadores tengan la oportunidad de trabajar la idea. No es de extrañarse que para mañana haya varios cambios, señaló. Sobre los rumores de una posible lesión de Edison Flores, el seleccionador de Perú reconoció que el volante de universitario terminó sentido tras la práctica del domingo por un golpe. Se hizo un examen para saber su estado y fue un golpe nada más, va a estar mañana, añadió. Fosati reiteró la seriedad con la que se asumen los amistosos, más allá del nivel de los rivales. Trato de enfocarme con la idea que se le transmite a los muchachos que siempre el partido que tenemos para jugar es el más importante del año. Algunos pensarán que es una exageración, pero cada cosa en su momento y en su lugar. Para este momento que atravesamos con la selección, tenemos que tomar los partidos de esa manera así sean amistosos, indicó. Sobre las sensaciones que le dejó el amistoso ante Nicaragua, el entrenador uruguayo reconoció que hubo desconocimiento de sus jugadores en lo que busca con su idea de juego. A veces el desconocimiento de la idea hace que quieras hacer tanto lo que te pidieron que te olvidas de algo que también te dijeron. Orden pero libertad en el orden, no sacarle la impronta a nadie, afirmó. Lo que hicimos fue comenzar con un equipo con 5 o 6 jugadores que ya tenían varios días de trabajo y mezclarlos con 3 o 4 que tenían pocos días de trabajo y algo así vamos a hacer mañana también. Estos de mañana tienen la ventaja de que ya vieron un partido o lo vieron o lo yugaron, así que tenemos que exigirnos que si lo del viernes estuvo bien, si fue para 6 puntos, este tiene que ser de 7 puntos para arriba. El rendimiento del equipo, no estoy hablando del resultado. Yo no analizo los partidos desde el resultado, sino con el resultado, que es otra cosa, agregó. Jorge Fosati aseguró que siente a sus jugadores cómodos en el fútbol que propone e insistió que la idea es ir creciendo futbolísticamente. No espero que mañana seamos fantásticos, pero esa tiene que ser la mentalidad. Si ayer fue bueno, mañana tiene que ser mejor. Lógicamente no es lo ideal que de un partido a otro se cambien muchos jugadores pero aparte de ganar tenemos otras premisas que nos parecen tan importantes como ganar o un escalón más abajo, para que se puedan llevar las cosas más claras y en junio retornar ya con la idea de seguir creciendo. Para mañana tenemos que crecer un poco más de lo que hicimos el viernes. Finalizo. Estamos felices y enterados de lo de Ruidías, de ser el máximo goleador histórico de su equipo. Yo tuve una comunicación con él. Es más, él recibió un material, como otros, especialmente los que están en el exterior y acá, con respecto al trabajo de la idea, comentó en conferencia de prensa. Asimismo, reveló el motivo de su ausencia en estos choques ante los equipos de la CONCACAF y dejó abierta la posibilidad de llamarlo más adelante. En los últimos tiempos tuvo problemas físicos y por eso decidimos no tenerlo en cuenta, pero por supuesto, es una posibilidad a futuro, dijo. Cuando la lista se dio a conocer en la segunda semana de marzo, destacaron las ausencias de algunos jugadores por lesión, así como de otros por decisión técnica como Santiago Ormeño y el hombre de Seattle Sounders. En Pero, desde entonces, anotó dos goles que lo colocaron en la historia del conjunto de la MLS. Es así, terminó con un dolor. Y hoy se constató, a través de estudios que se le realizaron para estar tranquilos de que no había nada importante, que solo era un dolor, así que va a estar ahora. Bien, me conoces y sabes que yo trato de enfocarme, más allá de que este pueda ser un partido amistoso con la idea que se le transmite a los muchachos de que siempre el partido que tenemos para jugar es el más importante del año. Algunos pensarán que es una exageración lo que digo. Puede ser. Cada cosa en su momento, cada cosa en su lugar. Y bueno, creo que para este momento, que atravesamos con la selección peruana, tenemos que tomar los partidos de esa manera, así sean amistosos, que no son amistosos comunes, son amistosos de fecha FIFA, que es diferente. Así que, sí estamos planificando lo que será en junio, y si es la intención, dos partidos, de hecho hay dos fechas FIFA antes de la Copa América. La idea general, más allá de lo que uno pueda en definitiva definir, o decidir, porque no solo pasa porque yo diga, bueno, vamos a jugar contra este en Japón, y vamos a jugar contra este, no sé, en tal otro lado. no es tan así de simple, pero la idea era hacer un partido acá, una de esas dos fechas, la primera acá, y la segunda, en Estados Unidos, y ya quedarnos allá. Los rivales que estamos buscando, y ya hay algo bastante concreto, son rivales sudamericanos. sí, sí, lo de, lo de segundo tiempo, ya lo expliqué después de la conferencia, yo no lo vi tan así como ustedes, después de ver el video, también corroboro de que nosotros tuvimos un muy buen arranque, por ahí a veces, como el fútbol tiene memoria corta para muchas cosas, también en los partidos, a veces te quedás con la última imagen, y es verdad que en los últimos minutos, 10, 15 minutos finales, Nicaragua consiguió posicionarse más en cancha nuestra, y nosotros jugamos más de, de contragolpe, la relación, la, las razones pueden ser varias, pero, a veces, inclusive, el desconocimiento de la idea, hace que vos quieras, tanto, hacer lo que te pidieron, que te olvidás de algo, que también te dijeron, orden, pero libertad en el orden, o sea, no sacarle la impronta a nadie, hay desconocimiento, no es un equipo que esté habituado a, a jugar, este, periódicamente, eso también puede ser, y hubo algún, algún desgaste físico, de jugadores que no pudimos, que no pudimos sustituir, por la cantidad de cambios, y porque tuvimos, los últimos dos cambios, lo hicimos, obligados, por razones físicas, tanto el de Ascues, como, el de Andy, y, y, y por eso, este, tal vez, no pudimos renovar, el equipo, físicamente, como nos hubiera, gustado, tenemos que exigirnos, que, si lo del viernes, estuvo bien, si fue para, seis puntos en diez, este tiene que ser, de siete puntos para arriba, el rendimiento del equipo, yo no estoy hablando, de resultados, quienes me conocen, saben que es repetido, hasta el cansancio, que yo no analizo, los partidos, desde el resultado, sino, con el resultado, que es otra cosa, bien, la segunda parte, felices, enterados, de lo de, Ruy Díaz, yo he tenido, alguna comunicación, con él, es más, eh, él ha recibido, un material, como otros, como otros, especialmente, los que están, en el exterior, eh, que se los habíamos pasado, a todos los que están acá, eh, con respecto, al trabajo, de la idea, y, eh, en los últimos tiempos, él había tenido, unos problemas físicos, por eso, este, decidimos, no tenerlo en cuenta, así que, por supuesto, es, es una posibilidad, de futuro. Les he dicho, muchas veces, nosotros mismos, dramatizamos, con que, si este juega, diez metros, más para adentro, el otro, diez metros, más adelante, o más atrás, parece que se cae el mundo, no debería ser así, yo los veo normal, los veo bien, eh, a veces, como dije al principio, hasta pasados, de, de, de querer hacer, lo que se trabaja, y, y no poner en juego, la impronta, que tienen, cada uno. Y bueno, mis amigos peloteros, así despedimos, la presente edición del día, gracias por seguirnos, y nos vemos tan pronto, de lo que esperas, déjanos tu comentario, mi crack de gol viral.